Que empiece la fiesta con este sintetizador de línea de bajo Roland TB03, recuperando el clásico TB303, que dio lugar al movimiento Acid House a finales de los 80. Este nuevo modelito incluye la misma interfaz pero mucho más fácil de programar. Y además disfrutarás de efectos integrados como distorsión y delays, así como de una sencilla pantalla de LED de 4 dígitos. Funciona bien a pilas o por USB y además incluye un mini altavoz y un jack de auriculares. Es capaz de controlar equipos analógicos vintage con salidas CV gate o envía información de control por MIDI y por USB. Lo tienes para ti por 360 euritos. Incluye los modos de escritura Pitch y Time originales, además del nuevo modo Step. En la pantalla LED se muestran los pasos actuales de la secuencia así como valores precisos de tiempo, por ejemplo los bits por minuto. El secuenciador interno se puede lanzar de forma externa desde otra entrada que actúe como disparador. E incluso puedes alternar entre los modos de escritura y reproducción sin detener el patrón, lo cual nos da mucho jueguito, créeme. A través de su puerto USB, el TV-03 funciona como una interfaz de audio de 24 bits a 96 kHz. Así que puedes grabar directamente en tu DAW de forma sencilla y fiable. Y puedes proteger tus ajustes y patrones de secuenciador favoritos con la función de copia de seguridad de datos por USB. Es la leche que empiezo la fiesta. Te lo dejo abajo en la descripción. Un besito, chao. Chau. 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 ¡Gracias!